Buenos días, Latin American Business Institute les presenta Tax Cuts and Jobs Act, ley tributaria del presidente Trump, presentado por el instructor Carlos Ramírez. Bienvenidos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí presentamos la nueva ley tributaria propuesta por el presidente Trump. Este ya lo firmó, ya está en vigencia, pero no va a ser para la temporada que tenemos. Tax Cuts and Jobs Act, ese es el nombre de la reforma. Puntos esenciales que el contribuyente y los preparadores de impuestos debemos saber sobre la nueva ley tributaria. El presidente Donald Trump ha firmado la nueva ley de impuestos Tax Cuts and Jobs Act. El último cambio en el código tributario se realizó en la presidencia del presidente Ronald Reagan allá por los años 1986. Este fue un cambio tributario que afectó tanto a individuos y a corporaciones. Nada de esto afectará sus impuestos de 2017, es decir, la temporada de impuestos que vamos a efectuar a menos de un mes, ya que usted se ha venido preparando, ha venido haciendo su educación continua. Y hay muchas dudas y muchas llamadas que hemos tenido manifestándonos que probablemente a última hora vamos a tener que cambiar la estrategia, vamos a tener que cambiar el desarrollo de la declaración de impuestos y eso no es cierto. Eso no afectará a los impuestos de 2017. Los americanos no tendrán que preocuparse por estos cambios cuando comiencen a presentar sus declaraciones de impuestos de 2017 en aproximadamente un mes. Las nuevas leyes se aplicarán primero a los impuestos de 2018. Así es que usted relájese y termine el año o inicie el año con nuevas metas como un contribuyente o un preparador de impuestos. Se han realizado cambios en las tasas impositivas individuales y corporativas. Las provisiones individuales en la nueva legislación técnicamente expirarán a fines de 2025, aunque algunas personas esperan que un futuro Congreso no las deje caducar. La mayoría de las disposiciones corporativas son permanentes. Se han realizado cambios en las tasas. Así vemos, como por ejemplo, una pareja con ingreso imponible de 95 mil dólares, con la ley actual pagaría un impuesto de 15 mil 234. Más, con la nueva ley, el impuesto a pagar sería de 12 mil 779. Entonces, aquí vemos que existe un ahorro de 2 mil 455 en la obligación tributaria. Esto para personas que presentan su declaración como casados. El siguiente ejemplo, un contribuyente cabeza de familia con un ingreso imponible de 45 mil dólares. Con la ley actual, el impuesto a pagar sería de 6 mil 86 y con la nueva ley, el impuesto a pagar sería de 5 mil 128 dólares. Es decir, que existiría un ahorro de 958. Las nuevas tarifas existen las mismas 7 niveles de impuestos, tanto para individuos con las tasas que se han cambiado. Los americanos continúan siendo ubicados en uno de los 7 niveles de impuestos en función a sus ingresos, es decir, su tax bracket. Cuánto gana, cuánto es el ingreso, cuánto es su ingreso taxable. Pero las tarifas para algunos de estos niveles se han reducido. Las nuevas tarifas son 10, 12, 22, 24, 32, 35 y 37 por ciento. Aquí tenemos para los solteros, casados en forma conjunta y cabezas de familia. Usted analiza la primera columna y la segunda columna, es lo que actualmente tenemos y es la nueva propuesta. El porcentaje máximo de imponibilidad es el 37 por ciento. Anteriormente llegaba al 39.6. La deducción estándar esencialmente se ha duplicado. Esto significa que las deducciones detalladas tendrán muy poco efecto en la declaración de impuestos. Por ejemplo, si usted está casado y tiene unos intereses de una hipoteca conjuntamente, los impuestos de su casa, el monto debería superar los 24 mil dólares. Para declarantes individuales y la deducción estándar se ha aumentado. De 6 mil dólares a 12 mil dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, se aumentó de 12 mil 700 a 24 mil 700 dólares. Entonces, ya sabemos que ahora usted el límite de presentación que antes utilizábamos como la deducción estándar más la exención personal, ha desaparecido. Vemos aquí los diferentes valores de las deducciones estándar para cada uno de los estados civiles de presentación. Asimismo, la cantidad adicional para solteros y para casados, de acuerdo a la situación de edad mayores de 65 y por ceguera. La exención personal, como dijimos, desapareció. Anteriormente, podría reclamar una exención personal de 4 mil 50 para usted, su cónyuge y cada uno de sus dependientes, es decir, cada una de las personas que estaban incluidas en la declaración de impuestos. Ahora ya no es posible. No más, para algunas familias, la eliminación de la exención personal reducirá o anulará la desgrabación fiscal. Eso quiere decir que en muchos de los casos, la obligación tributaria va a ser más alta. Por ejemplo, anteriormente, si usted presentaba sus impuestos como casado en forma conjunta y tiene tres hijos, esta familia iniciaba pagando impuestos después de 32 mil 950. Hoy, en cambio, debe pagar impuestos a partir de 24 mil dólares, que es la deducción estándar, porque las exenciones personales ya no cuentan. En este punto, hemos visto un prejuicio, es decir, que las personas van a pagar más impuestos. La deducción fiscal estatal y local ahora tiene un límite, es decir, que cuando usted detallaba sus impuestos, la deducción fiscal y local, o SALT, S-A-L-T, por sus siglas en inglés, sigue vigente. Para quienes detallan impuestos, quienes detallan impuestos sobre 24 mil dólares, que es la deducción estándar. Pero ahora, hay un tope de 10 mil. Anteriormente, los contribuyentes podían deducir una cantidad ilimitada de impuestos estatales, locales, sobre la propiedad, más de impuestos sobre la renta o sobre las ventas. Ahora, el tope es de 10 mil dólares. Taxes de la propiedad, property tax, real estate taxes, que todo esto debe sumar 10 mil dólares. Si usted tiene mayor a este valor, ya no va a ser posible deducirlos, ni tampoco va a poder llevarlos al año siguiente, como muchas de las personas están pensando. Entonces, tenemos que aclarar todos estos puntos de vista. La eliminación de las deducciones del 2% de la Chas Cross Income, que también pertenecen al anexo A. El pago por la preparación de impuestos. Los gastos del empleado no reembolsados. Mucha controversia en estos puntos, específicamente cuando todos los empleados que recibían W2 querían poner gastos en el anexo A. Este tipo de gastos no reembolsados por el empleador, ha dejado de existir. Y también, los gastos de oficina en el hogar. Ni siquiera el Safe Harbor va a existir, sino que ya está eliminado. Si usted me dice, yo tengo mi oficina en casa y puedo deducir, ya no existe esa opción. No más Home Office Aún puede deducirse los gastos médicos. Así es, la deducción por gastos médicos no se redujo de hecho. Se ha expandido durante dos años. En este momento, los contribuyentes pueden deducir los gastos médicos que suman más del 7% del ingreso bruto ajustado. En el pasado, el umbral para la mayoría de los americanos era de 10% del ingreso bruto ajustado. Por ejemplo, en 2018, es el 7.5% de la Jazz Growth Income. Si usted tiene un ingreso de 100,000 dólares y tiene gastos médicos de 9,000, el 7.5% va a ser 7,500. La diferencia es 1,500, eso es lo que usted va a poder deducir en 2018. Pero en 2019, como él se incrementa al 10% del ingreso bruto ajustado, tenemos que si gano 100,000, mi 10% de la Jazz Growth Income es 10,000, es decir, que voy a poder deducir cero. El crédito tributario por hijos se ha ampliado. 1,000 dólares se ha incrementado a 2,000. Para los niños menores de 17 años, ahora también está disponible en su totalidad para más personas. Todo el mundo, todo el crédito puede ser reclamado por padres solteros que ganan hasta 200,000 dólares y parejas casadas que ganan hasta 400,000 dólares. Y aquí interviene el nuevo crédito. 500 dólares que no son reembolsables y que son para dependientes que no son menores de 17 años, pero que siguen estando dentro de la planilla de impuestos como padres de ancianos o niños con alguna discapacidad. No para todo el mundo, no para su tía que está en su declaración de impuestos. Aquí ya ni siquiera le va a servir como exención. Ya no va a ser mucha gente. Los contribuyentes que viven en Estados Unidos y las personas, aquellos contribuyentes que tienen su familia en México, por ejemplo, anteriormente o hasta este año podemos deducir las exenciones personales de los tres hijos que tiene en México. Ahora no. Ahora su tope es de 20,000 dólares, que es la deducción estándar. Ya las exenciones personales no existen más. El impuesto mínimo alternativo, un sistema de impuestos paralelo que garantiza que las personas que reciben muchas desgrabaciones fiscales aún paguen algunos impuestos federales a la renta, sigue vigente. Para las personas, pero menos personas tendrán que preocuparse por calcular esta obligación tributaria en el futuro. La exención se ha elevado a 70,300 para solteros y 109,400 para personas casadas. Los vendedores de casas que obtienen un beneficio mantienen su desgrabación fiscal. Los propietarios que vendan su casa para obtener ganancias aún podrán excluir las ganancias de capital hasta 500,000 dólares o 250,000 para solteros. Siempre y cuando estén vendiendo su vivienda principal y hayan vivido allí durante dos de los últimos cinco años. Los ajustes, gastos de maestro, 250, saldo de deducción miscelánea va a ir al 2%. Ley de recorte de impuestos, solamente los 250. Gastos de mudanza, permitido como deducción. Pensión alimenticia, que ya lo vamos a ver más adelante. Alimoni, los pagos de pensión alimenticia están codificados en acuerdos de divorcio. Van al ex cónyuge que gana menos dinero. Ya no son deducibles para la persona que escribe los cheques, es decir, para la persona, el cónyuge que paga. Estas disposiciones se aplicarán a las parejas que firmen documentos de divorcios de separación después del 31 de diciembre de 2018. Es decir, a partir de esa fecha ni se podrá deducir ni se tendrá que pagar impuesto. Moving expenses, las gastos de deducción por mudanza ha desaparecido. Pueden haber algunas excepciones para miembros del ejército, pero la mayoría de la gente ya no podrá deducir el costo de transporte cuando se muden de su residencia por razones de trabajo. Es decir, que ya no tenemos que hacer el cálculo de las 50 millas adicionales. Este tipo de deducción ha desaparecido, no existe más. El pago por la preparación de impuestos ha sido también anulado, es decir, que no se producirá o pagará alguna deducción por pagar los impuestos. Las educadores pueden continuar deduciendo hasta 250 dólares para compensar que gasten los materiales de la clase anteriormente. El exceso de gastos lo podían deducir en el anexo A como gastos de empleador no reembolsados, más ahora solamente los 250 dólares. En los desastres, huracanes, casos fortuitos, las pérdidas sufridas debido a un incendio, una tormenta, un naufragio, un robo que no estén cubiertos por el seguro, solía ser deducible suponiendo que excedieran el 10% del ingreso bruto ajustado. Pero ahora, hasta el año 2025, las personas solamente pueden reclamar esa deducción si se han visto afectadas por un desastre nacional. Esto haría que una persona cuya casa fue destruida por un incendio forestal de California sea potencialmente elegible para un alivio. Mientras que se descalifica que el contribuyente que su casa por un cortocircuito se incendió, se quemó, entonces ya esto no va a poder deducirse por desastres, es decir, casos fortuitos. Antes de la reforma fiscal, pocas fincas estaban sujetas al impuesto al patrimonio. Es decir, el padre de Juan fallece y tenía 6 millones de dólares en el banco, se tenía que hacer el estate tax. Ahora bien, el límite es de 10.98 millones para parejas casadas, es decir, que la mayoría de contribuyentes podrían estar exentos de esta imponibilidad, de este impuesto. Los ajustes por inflación serán más lentos. La nueva legislación usa CPI encadenado para medir la inflación. Es una medida más lenta que la que se usó antes. Con el tiempo, eso generará más dinero para el gobierno federal, pero las deducciones, los créditos y las exenciones valdrán menos. Recordemos que cada año subía la deducción estándar, entonces ahora se mantiene por largo tiempo. La eliminación de la obligación individual que penaliza a las personas que no cuentan con atención médica entra en vigor el 2019. Para el año 2018 la penalidad seguirá en vigencia. La tasa de impuesto corporativo se ha reducido de 35 al 21% a partir del próximo año. El impuesto mínimo alternativo para las corporaciones ha sido descartado por completo. Las entidades de paso, pass through entities como las LLCs, como las corporaciones EC y asociaciones que pagan su parte de los impuestos del negocio a través de las declaraciones de sus impuestos individuales se ha reducido a través de una deducción del 20%. Recordemos que las personas que son propietarias de este tipo de entidades reciben su K-1 para que el contribuyente lo declare en su forma 1040. La legislación incluye una regla para garantizar que los propietarios no jueguen contra el sistema, pero los expertos en impuestos siguen preocupados por el abuso de esta disposición. No hay cambios en el American Opportunity Credit y en el Lifetime Credit, es decir, que sus hijos podrán seguir recibiendo los mismos créditos por ser estudiantes. La penalidad sobre el seguro de salud ya lo manifestamos y aquí lo expandemos. Los republicanos no rechazaron Obamacare a principios de este año, pese a los tantos intentos de reemplazarlo. La eliminación del mandato individual que penaliza a las personas que no cuentan con atención médica entra en vigor en 2019. La oficina de presupuesto del Congreso ha pronosticado que como resultado 13 millones menos de personas tendrían cobertura de seguro para 2027 y las primas subirían en aproximadamente 10% en la mayoría de los años siguientes. ¿Qué sigue? Las declaraciones de 2017 no son afectadas. Siga trabajando, no se preocupe, continúe con la ley tributaria que estudió, que aprendió. Más por venir en detalle en las leyes de 2018 lo encontraremos en el Allure Filing Season Program que lo presentaremos a partir del 1 de junio del año 2018 donde vamos a practicar, donde vamos a ensayar y vamos a verificar que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica para el año 2019 en el que se va a vivir todo este proyecto de ley. Siga estudiando, visítenos, Latin American Business Institute. Ha sido un placer estar con ustedes, los esperamos. Muchas gracias.